¿Dónde pueden caer para acá? Luego no sabemos los que se caen ¿Le voy a llamar o no? El aislador está malo Está pasando al todo ¿Pueden cortarse? Sí, es que voy a hacer un corto circuito y electrificarse todo ¿Ah? ¿Te sentís a las cosas en la casa? Ahora Yo creo